Este sábado en Shanghái, el primer grupo de adolescentes de entre 15 y 17 años de la parte continente de China recibió la vacuna contra la COVID-19. Esta campaña de inmunización fue antecedida por el anuncio público de las autoridades de Shanghái sobre el inicio de la vacunación a adolescentes. Los jóvenes deben ser acompañados por un padre o un tutor luego de reservar su hora a través de una aplicación. Mientras tanto, las autoridades afirman que pronto comenzará el calendario de vacunación para los niños entre 12 y 14 años que residan en la parte continental de China. Del mismo modo, se desarrollará también la inmunización para adolescentes extranjeros que se encuentren en el país y los residentes de las regiones chinas de Hong Kong, Macao y Taiwán, junto con chinos de ultramar viviendo en Shanghái. El procedimiento de vacunación es muy conveniente. No sentí nada después de la inyección. Estoy agradecido de tenerla porque entiendo que muchos jóvenes de mi edad no pueden recibirla en otros países. Se sugiere que los de segundo y tercer grado reciban la vacuna. En esta oportunidad tuvimos reuniones en línea para estudiantes y apoderados el 12 de agosto y presentamos la vacuna, además de la información correspondiente. Se les aconsejó a más de 100 estudiantes que reunían las condiciones a que recibieran una inyección en nuestra escuela. A diferencia de los adultos, los adolescentes de entre 15 y 17 años deben firmar un formulario de consentimiento con uno de sus padres o un tutor. Después obtienen la tarjeta de vacunación con un código QR con lo que se debe y no se debe hacer. El área de vacunación y la de observación están separadas de los adultos. También tenemos a pediatras y psiquiatras trabajando en el lugar.